La profesora dijo en el salón que todos los salinos traen una oración por la base, parece ser. El más millonario dijo, hoy vine al colegio con mi Mercedes, parece ser que el BMW se malogró. El intermedio dice, hoy tomé en el desayuno un café, parece ser que la leche se cojo. Y el más pobre dice, hoy vi a mi bolita con un periódico, parece ser que iba al baño porque no fue de ti.